¡Nunca dejes de creer! Con el Cholo Simeone esta era comenzó En Europa y en la Liga un equipo ganador Nos unimos más que nunca jugadores y afición Todos juntos construimos un Atlético campeón Del infierno resurgimos como equipo luchador Demostrando los valores que Don Luis nos enseñó Y por eso te cantamos con orgullo esta canción Demostrando al mundo entero Rojo y blanco es mi color Nunca dejes de creer Con cura de corazón Nunca solos estaréis Aquí está vuestra afición Todos juntos a morir Siempre se puede vencer Rojo y blanco es hasta el fin Nunca dejes de creer Y si alguien nos pregunta el sentir de este color Orgullosos contestamos que no tiene explicación De partido a partido siempre tocará luchar Solo hay una opción posible Ganar, ganar, ganar Atlético de Madrid Rojo y blanco es mi color Siempre te llevaremos Siempre te llevaremos Dentro del corazón Nunca dejes de creer Con coraje y corazón Nunca solos estaréis Nunca dejes de creer Con coraje y corazón Nunca solos estaréis Todos juntos a morir Siempre se puede vencer Aquí está vuestra afición Aquí está vuestra afición Todos juntos a morir Siempre se puede vencer Siempre se puede vencer Rojo y blanco es hasta el fin Nunca dejes de creer Nunca dejes de creer Nunca dejes de creer Nunca dejes de creer Con coraje y corazón Nunca solos estaréis Abuelo, yo nunca te pregunté Por qué somos del Atleti Pero ahora todos quieren ser del Atleti Nunca dejes de creer Nunca dejes de creer Abuelo, yo nunca te pregunté Por qué somos del Atleti Pero ahora todos quieren ser del Atleti No te olvides 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 No te olvides